Cuatro cadáveres fueron abandonados en la carretera México-Toluca. En Morelos fueron encontrados otros seis, de los cuales cuatro eran estudiantes de preparatoria. En Veracruz, el desastre de Duarte sigue dando de qué hablar. Cuarenta alcaldes tomaron el Palacio de Gobierno desde hace ocho días y denunciaron el desvío de recursos federales. Esta es la semana en números. 250 mil personas asistieron al primer desfile del Día de Muertos en la Ciudad de México el sábado 29 de octubre. Tres hombres fueron detenidos por la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina en la zona preferencial durante el Gran Premio de la Fórmula 1 el domingo 30 de octubre. Ellos fueron reconocidos como los autores del robo a un domicilio en septiembre pasado, de donde sustrajeron los boletos. Cuatro cuerpos fueron encontrados en el kilómetro 38 de la carretera México-Toluca el lunes 31 de octubre. Se trataba de asaltantes que fueron ejecutados por un pasajero del autobús que intentaron robar a mano armada. En Morelos fueron hallados seis cuerpos el miércoles 2 de octubre. Cuatro de estos eran estudiantes de una preparatoria de la Universidad Autónoma de Morelos. Dos militares fueron secuestrados el sábado 29 de octubre en Acapulco, Guerrero. Sus cuerpos fueron encontrados el lunes 31 de octubre con huellas de tortura debajo del puente de la vía rápida de esa ciudad. 40 alcaldes perrevistas, panistas y priistas tomaron el Palacio de Gobierno en Jalapa el sábado 29 de octubre. Acusaron al gobierno estatal de desviar recursos federales por más de 200 millones de pesos. Esto les impidió pagar los sueldos de los trabajadores. Mientras tanto, el gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, continúa prófugo. Los alcaldes de oposición dieron a conocer que el rancho propiedad de Duarte en el Estado de México fue registrado en 4.2 millones de pesos. Esto significaría que cada metro cuadrado costó 22 centavos. Veinte policías resultaron heridos durante un operativo en el penal de Topo Chico en Nuevo León el miércoles 2 de noviembre. Rafael Moreno Valle, actual gobernador de Puebla, ha visitado por lo menos 14 estados de la República como parte de su gira nacional. Además, en las últimas semanas, la revista Líderes lo exhibe como el nuevo presidencial. Este lunes 31 de octubre, el INE ordenó suspender la promoción de la revista en todo el país, pues considera que se puede tratar de una difusión de la imagen de Moreno Valle de frente al proceso electoral de 2018. El panista dijo que esto violenta su derecho a la libertad de expresión. Un adolescente de 16 años murió durante un operativo de la policía de Puebla en el municipio de la Magdalena Tetela en ese estado. La Secretaría de Seguridad Estatal reconoció que dos de sus efectivos dispararon en defensa propia. En Puebla también, los feminicidios ya suman 75 durante este año. La última víctima fue Celeste Márquez de 26 años de edad, ejecutada a balazos por dos hombres la tarde del jueves, 3 de noviembre. Después de 15 años, Alfonso Cuarón filma su primera película en México. El jueves 2 de noviembre, durante una filmación en la colonia Tabacalera de la delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México, el equipo del director fue agredido por funcionarios de esta demarcación. El operativo estaba encabezado por el delegado Ricardo Monreal. Jorge Alberto Manrique, crítico de arte, escritor, historiador y fundador del Museo Nacional de Arte murió el jueves 2 de noviembre a los 80 años. En Bogotá, Colombia, desarrolladores, empresas, miembros de la sociedad civil, gobierno, academia y periodistas se reunieron en el Abre Latam 2016. En este encuentro dialogaron sobre el estado e impacto de los datos abiertos en América Latina. El miércoles 2 de noviembre, la popularidad de Hillary Clinton volvió a caer hasta dejarla con un punto de ventaja sobre Donald Trump. Al mismo tiempo, la organización racista Ku Klux Klan mostró de nuevo su apoyo público al candidato republicano. Después de 108 años, los cachorros de Chicago ganaron la Serie Mundial de Béisbol al derrotar a los indios de Cleveland 8 a 7. La última vez que el equipo ganó ese título fue en 1908. 162 son los días que cumple, sin funcionar, la Plataforma Nacional de Transparencia, la herramienta más ambiciosa del INAI para hacer pública la información gubernamental. Hasta aquí la semana en números, nos vemos el próximo sábado.